Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos en este caso a Tera Online, gente PS4, seguimos por aquí dándole cañita. Bueno, estáis ahí haciendo el mando de las suyas, no sé si quitar ese tipo de notificaciones, pero bueno, ahora cuando nos estemos quitecitos ya se quedará a su ritmo. Gente, os dije que os iba a traer una guía de cómo empezar en Tera, de... bueno, joder, pesadito el cable. De qué clases eran las mejores para buenos jugadores o para nuevos jugadores, dependiendo un poquito de lo que queráis en sí, ¿vale? Os vengo a comentar un par de cosas. La primera es que la clase siempre va a depender de lo que os guste a vosotros, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro, sí hay clases mejores, sí hay clases peores, pero yo recomiendo que juguéis primero la que a vosotros os guste, ¿vale? Bueno, yo como visteis empecé el stream con el Brawler, ¿vale? A mí es un personaje que me parece muy curioso, es una tía ahora mismo, en este parche es una tía, ¿vale? Que lleva dos puños, ¿vale? Es muy sencillo. Uy, esperad, que creo que se está liando un poquito, un segundo, ahí está. Entonces, lleva dos puños metálicos con el que da unas hostias como panes. Yo, por ejemplo, me he creado algo así, ¿vale? Algo como con cara de pícara, con cara de cuidado que te reviento, ¿sabes? Pero bueno, eso luego entra dentro de cada uno y de sus propios gustos. Bien, ¿por qué me he elegido la clase del Brawler? Bien, pues ahora lo vais a ver. Tiene muchas habilidades, ¿vale? Que nos van a venir muy bien, sobre todo, pues eso, para el comienzo del juego, ¿no? Porque al principio os vais a dar cuenta... Joder, con el mandito, chaval. Se está volviendo loco, la madre que me parió. Bueno... A ver si se queda ahí quieto, ya. ¿No hay manera de desactivar eso, tío? La hostia, a ver si se está quieto, macho. Vale, lo que os comentaba, un segundito, dejarme porque... Ya sabéis que, bueno, estoy ahora haciendo streamings en YouTube y tal. Y los estoy haciendo con el OBS para que todos lo veáis un poquito mejor. Así que, por favor, dejadme un poquito de margen. Bien, el Brawler es una clase que a mí en lo personal me gusta muchísimo, ¿vale? Básicamente porque tiene el tema del bloqueo, ¿vale? Yo hay dos tipos de clases en este juego, diría. Los que se quitan el daño esquivando y los que se quitan el daño bloqueando, ¿vale? Nuestro Brawler sería uno de los que se quitan el daño bloqueando. ¿Eso qué quiere decir? Que además de bloquear, el combo del Brawler lo que genera, ¿vale? Es una base de daño espectacular. Fijaos, tenemos muchas maneras de bloquear, ¿vale? Que dependiendo de cuánto gol perdemos con el R2, el Brawler hace un movimiento. Es decir, si damos uno, pega hacia adelante. ¿Vale? Si damos dos, lo levanta hacia arriba. Si damos tres, fijaos, esto es para cuando hay muchos enemigos pegándote, empiezas a pegar en área. Si damos cuatro, le pega un ostión que te cagas. Y si damos cinco, le hace un daño brutal, fijaos, ¿eh? Atentos. O sea, fijaos. Y luego, pues bueno, tienes un montón de combitos y tal, que eso ya lo sabemos, ¿no? Eso no es nada nuevo, entonces. Mi recomendación, ¿vale? Es que juguéis lo que a vosotros os gusta. ¿Vale? Esto quiere decir que, bueno, cada uno tendrá sus gustos, su personaje será mejor o peor, pero va a estar a gusto con su personaje. ¿Vale? ¿Qué pasa si nos cogemos un personaje que no nos gusta, aunque pegue mucho? Pues, es muy sencillo. Cuando nos aburramos, o empezamos a entrar en daños y tal, aunque nuestro personaje sea mejor, no nos va a gustar tanto. ¿Vale? Entonces, para mi gusto, yo creo que os tendríais que coger el personaje con el que os sintéis identificados. ¿Vale? A mí me gusta mucho el brawler, pero bueno, como ya sabéis, yo soy un tío, ¿no? Que le gusta mucho el rollo de las dos espadas, ¿no? Pues muy típico de ese tipo de cosas. Entonces, ahí entra dentro ya de cada uno. Perdonadme de verdad con lo de la notificación de la pantalla, pero es que tengo el mando roto. No puedo hacer otra cosa, ¿vale? Si lo desenchufo se apaga el mando. Es así de simple. Entonces, de verdad, lo siento muchísimo, pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Vale? De verdad, perdonadme. Bien, una vez dicho esto, os voy a enseñar cómo funciona el brawler, ¿vale? Estábamos con el tema de los combos de pelea. Hay que estar muy atento. Porque los combos de pelea hay que hacerlos en el momento exacto del golpe. ¿Cómo mirad eso? Pues fijaos con qué parte del cuerpo os va a pegar el enemigo y bloqueáis cuando os vaya a dar. Cuando ya haya lanzado el golpe. ¿Vale? Fijaos. Cuando ya haya lanzado el golpe, bloqueáis. Y ahí vais a bloquear bien siempre. ¿Vale? Tiene habilidades de taunt, ¿vale? Por ejemplo, esta. Que vas corriendo y vas cogiendo enemigos. Los vas agregando, ¿no? A tu... A tu pool de enemigos. Entonces, es mucho más sencillo, por ejemplo, limpiar enemigos. Bueno, ya os digo que el tema de la limpieza... Ahí, por ejemplo, he fallado la primera. Pero bueno, como podéis hacer una segunda. Que es que eso es lo que a mí me parece que está roto. Tu bloqueo, si eres bueno, mecánicamente es infinito. Es que no te van a pegar. Porque no solo hay que ver si el enemigo te pega con sus habilidades, ¿no? Como sería este caso. Por ejemplo, hay que ver si el enemigo te pega normal. Si tú eres capaz de bloquear todos los golpes normales siendo tanque... ¿Vale? Eres Dios. O sea, eso es así. ¿Vale? De montura no os preocupéis. Porque montura os la dan mediante avanzar en la historia. Siempre vais a tener este caballito que es el que tengo yo. Yo no he pagado ni un puto duro. ¿Vale? Porque no creo que de momento este juego sea como para pagar absolutamente nada por él. Creo que, aparte de que le faltan muchas clases que empecé ahí y para mí a día de hoy son indispensables. Bueno, creo que tendrían que empezar a meterle un poquito de caña a los servidores porque esto ya lleva unos cuantos días y los servidores siguen yendo mal. Mal no. Lo siguiente. ¿Vale? Yo no voy a enseñar aquí nada de la historia para no espoilearos. ¿Vale? Pero aquí tenemos una cosa. Esto no sé lo que es. Bueno, vamos a coger todas estas misióncitas. Al final... Es oro, ¿no? Es dinerito. Y bueno, de momento lo tengo al nivel 20, por lo cual quería subirle un poco de nivel para ver qué tal iba en temas de mazmorras y tal. He pensado que a nivel 20 sería suficiente, pero no lo es. Joder, está lleno de basiliscos esto, la hostia. Tengo que hablar con la gente que hay por aquí. Entonces, yo que vosotros, ¿vale? Es muy importante que de verdad juguéis lo que os guste. Si no os gusta una clase, no tenéis por qué jugarla en absoluto. Ahora, todo entra dentro de cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Warrior, pero me gusta empezar jugando el Brawler porque me parece la clase más sencilla y la que más pega. Bueno, ya digo que lo de los Pulisers de bichos con otros personajes no lo haces. Ya te lo digo yo. O sea, yo con el Warrior he tardado en matar un bicho a lo mejor, el bicho final, 3 o 4 minutos y con este personaje, ¿vale? El de la intro, el Argon Predator, he tardado... Es que a lo mejor el tiempo que he tardado es una puta basura. Un minuto no ha llegado. Pegas unos combos que te cagas, haces muchísimo daño. De verdad, gente. Si queréis empezar a aprender con un personaje, yo os recomiendo encarecidamente que juguéis el Brawler. ¿Vale? Todo esto lo estoy haciendo en live para no dejarme nada, para no tener un guión y que salga todo lo más espontáneo posible, ¿vale? Entonces, cada uno luego que elija su forma de jugar. A mí me gusta empezar con lo fácil para aprender el juego. Una vez que tengáis el juego, por ejemplo, van a implementar una clase que a día de hoy es Dios entera, ¿vale? Que es la Valkiria. ¿Vale? Yo jugaré la Valkiria seguramente. Eso es así. El tema de las habilidades es muy sencillito. La vamos subiendo y una vez que vamos pudiendo meter glifos, los metemos. No tiene más intrínguli. Eso ya es luego un poco más avanzado, ¿no? Porque dependiendo de qué glifos metas hacen una cosa u otra, eso ya lo dejaremos un poquito en modo para más adelante. Porque de momento acaba de salir el juego y la gente lo que quiere es qué personaje me hago, cuál es el mejor, cuál pega más, cuál pega menos. El que menos pega a día de hoy, ¿vale? Según el parche en el que metieron al Brawler, etc, 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 y todavía no habían metido a la Valkiria, ni al Ninja, ni nada. El que menos pega de damage es el Slayer. ¿Vale? Eso es lo que pone en los foros de la gente que sabe, no lo digo yo, ¿vale? El que más pega, el que más DPS tiene y hasta que metieron a la Valkiria seguía siéndolo era el Berserker, ¿vale? El Berserker no tiene tanta habilidad de limpieza como nosotros, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo un montón de dash, tengo bloqueo, tengo tal... Pero digamos que en daño el Berserker a High Level es el que manda. ¿Ves? O sea, ahora por ejemplo nos han dado ya el Counter Punch ese también, que cuando hacemos una Contrabuena, que ahora no la he hecho... El Counter Punch se nos activa. Que bueno, yo soy de los que dejo apretado. ¿Ves? Se nos activa ahí el Counter Punch. Metemos el High Kick. Y el Pilo Driver y el High Maker. ¡Hala! Toma el pórculo. ¡Habicho los plotas! ¿Vale? Habicho los plotas. ¿Temas de lag? Bueno, esto es un poquito... Vale, vamos a hacer una cosa, por favor. Quiero ocultar esa puta mierda, porque me está poniendo muy nervioso. Eso ya... Bueno. Hay que ver que lo arreglen ellos, ¿no? Aquí yo no puedo poner nada de mi parte. Es Tera la que tiene que darle cañita a los servidores. No sé si Sony... No sé cómo llevarán... El rollo este de los servidores. Si los meterán... No lo sé. ¿Vale? Eso no lo puedo decir, porque bueno, pues no lo sé. Básicamente. Y no voy a decir una cosa de la que no estoy seguro. ¿Ves? O sea, el tema de las defensas... Es que Dios, es que no te baja la vida. No sé. A mí me parece que este personaje está roto. Es que además... Es brainless total, o sea... Es puto brainless. Tema de las recompensas. Muy importante. Hacer las misiones secundarias para que os vayan dando dinerito. Oro. Que luego llegará... Final del game. Habrá que ponerse a hacer más morras. Y diréis... Hostia. Quiero mis objetos y no tengo dinero. Hostias, hostias. Para que no os pase eso. Misiones secundarias. Muy sencillo. Esto no sé qué es. Me han dado 25... Pociones de estas, ¿no? Sí. Te da 20 de cada una, creo. Ah, no. Te está dando los ítems, esos que veis ahí abajo. Luego, dependiendo de la defensa que hagas... Te reduces todo el daño... O una máxima parte. ¿Vale? Por ejemplo... Vamos a intentar ahora... Bueno, ahí no sé la verdad por qué no me ha hecho... La defensa, si yo creo que le he dado en el momento justo. Ah, digo... ¿Está fallando el botón o es que soy yo que soy malo? No, no. Es que soy yo que soy malo. ¿Veis? Ahí, si le hacemos una defensa perfecta... Tenemos hasta la probabilidad de... De tirarle al suelo. ¿Vale? Hemos salido perdiendo por ahí, ¿eh? Menos mal... Que ahora hay esferas de recuperación de maná... Pero ese golpe hay que intentar esquivarlo como sea, ¿eh? Porque pega muchísimo, chavales. Vale, dicho esto... Os he enseñado los combos... Os he enseñado el personaje... No queda mucho más. Os voy a enseñar la habilidad final... ¿Vale? Porque todos los personajes tienen una... Es como una super, hiper, mega habilidad que pega un huevo. Vamos a probarla con aquel... Majete de allí... Que parece muy tocho, muy grande. Ya veréis. Vamos a fijarle. Atentos, ¿eh? Justo... Es que se me había ido. Mira, 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 mira. Cuidadito. A veces hay que ser también un poco inteligente y alejarse. ¿Veis? Ahí le hemos hecho un counter de todo. O sea, es brutal este personaje. Es jodidamente brutal. Ahí. Pegaba unas cuantas veces. A veces también le puedes esquivar para ponerte detrás suya. Que no es una mala táctica para nada. Hostia. Ven aquí, ven aquí. Que me lo vas a contar, hombre. La serie y el César de carga las tienen muchos personajes. Ahí le hemos hecho dos de las tres contras perfectas, ¿sabes? Y finalizamos. Fíjate. 5.000. Está flipando, hombre. Está flipando. Ya habéis visto la última. Os la voy a dejar aquí por si queréis verla otra vez antes de que se me vaya. Vamos. Hace una sucesión ahí de golpes, de opciones. Y si esto sabéis combinarlo con vuestros típicos combos. Vamos a quitarla de aquí para coger alguna felita. También es cierto que hay veces que hay que ser inteligente. ¿Vale? Simplemente se le hace eso para poder esquivarle. Le hacemos el counter punch. Le metemos aquí todo esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y está muerto. Yo os recomiendo que os cojáis un brawler. Empecéis a jugar. Aprendáis a jugar. Y ya luego vais haciendo las clases que más os gusten. A mí, por ejemplo, el berserker me gusta mucho. Es un tío que lleva un hacha gigante. O sea, es muy sencillo porque me gusta. El enlayer me gusta mucho, aunque no pega nada. ¿Veis? Esas son las clases de las que yo estoy jugando, pero es que no pega una puta mierda. Y a mí mi personaje favorito de este juego, después, antes que el brawler. El brawler está el segundo. Aún así, ¿eh? El brawler está en una muy alta posición. Porque a mí me gusta mucho el tema de los puños, las artes marciales y todo eso. Ya lo sabéis. Pero a mí el que más me gusta es el warrior. ¿Vale? Yo lo llevo una elfa que va con dos espadas. No voy a decir ya más porque ya sería spoilerado el juego. Quiero decir... Os podéis imaginar a la elfa como está. En fin, gente. Yo os dejo por aquí a mi personaje para que la admiréis. Porque la verdad es que es digna de admiración. Es una obra maestra. Yo creo que está muy bien hecha. Así que nada, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis aprendido con este vídeo. De verdad. Probad esta clase, por favor. Hacedme caso. ¿Vale? Creo que es una de las mejores clases para poder empezar en este juego. Es una de las más fáciles. Es una de las que más daño tiene. Y no necesitas ser Dios. Solo tienes que saber cuándo darle al ED2 para bloquear. Gente. Espero que os haya servido. Que de verdad os ayude. Si estabais un poco perdidos con este juego. Un saludo. Cuidaos. Y hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós.